Regresamos, ya tenemos en la línea al maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Maestro Eduardo Robelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a la audiencia de Punto Crítico. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, a orden. Pues aquí, trabajando y ya ves, recibiendo mensajes y correos, decidimos tocar base contigo, porque la audiencia nos dice que dónde están regalando esos tres mil pesotes para todos los ciudadanos, que se le están dando a los damnificados y a los no damnificados, ¿no? Y la intención de platicar contigo es que nos platiques qué es lo que sucedió, por qué cuatro mil cheques de personas que no tenían por qué meter mano. Fíjate que tiene un contexto más amplio. Recordemos todos que estamos viviendo una declaratoria de desastre. Lo que sucedió en la Ciudad de México y en varias entidades del país fue una desgracia nacional provocado por un sismo. Este sismo motivó a la autoridad a tomar decisiones para cubrir necesidades inmediatas, es decir, de emergencia. Como tú lo sabes, aquí en la Ciudad de México hubo muchos inmuebles que tuvieron daños estructurales e incluso viviendas que fueron colapsadas. El gobierno de la ciudad decidió tomar una decisión mucho, muy ágil y muy emergente, confiando en primer término en la buena fe de la gente, en la necesidad y sobre todo en un apoyo que no es un apoyo social, no es un programa social, es un apoyo para que la ciudadanía que no tenga donde vivir pueda utilizarlos para renta. De ninguna manera se estaba regalando este dinero, fue un apoyo que se dio a las personas magnificadas. La emergencia nos obligó a hacerlo de manera inmediata. El recurso proviene de una partida específica que tiene asignada el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, precisamente a un programa que se denomina Apoyo en Renta. Tuvimos la necesidad de hacerlo público, de hacerlo urgente, y la Contraloría de verificar el origen destino de estos cheques. Tiene un procedimiento. El procedimiento es que efectivamente el ciudadano haya tenido un problema de desalojo de su vivienda, otro que acredite que efectivamente estaba dañado el inmueble, y en tercer término tener un dictamen de alguna autoridad de protección civil o de la delegación, y si no lo tuviera y si no tuviera los papeles, pues obviamente con el testimonio. Es un programa de muy buena voluntad que pretende, en primera instancia, el espíritu de acercar el apoyo del gobierno a la ciudadanía. En ese sentido, lo que se hizo fue habilitar tres módulos del Instituto de Vivienda, que se colocaron en San Borja, en la Universidad, en la calle de Canela, en la ciudad del INVI, y la Contraloría estuvo llevando a cabo una verificación puntual del origen destino, a través de formatos que eran previamente requisitados. Estos formatos los daba la Secretaría de Gobierno en los diferentes módulos que se instalaron en los parques. Entonces la gente llegaba con sus requisitos, pues ya requisitaba los formatos, se presentaban las calles a cobrar estos cheques, y el INVI lo único que hacía era expedirlos. En ese primer momento del día 25, digamos, de septiembre, que fue cuando operó el programa, de manera urgente, la Contraloría estuvimos verificando, y no nos quedamos satisfechos con ver que se cubrían las formalidades, digamos, del expediente. Lo que hicimos fue verificar cada uno de los domicilios que se habían reportado a los expedientes para constatar si efectivamente eran damnificados. Como debe ser, ¿no? Entonces hicimos esa acción, y en un estudio preliminar lo que constatamos nosotros, uno, pues que había toda una mala información de primer momento, ¿no? La gente consideró que los apoyos podían servir también para remodelar, para cubrir necesidades. Hay inmuebles que no existen, ¿no? Hay inmuebles que no estaban dañados. Hubo familias que también por desinformación acudieron dos o tres miembros de una misma familia a cobrar los cheques. Entonces, en este primer corte inmediato, digamos, del día 26 al 2 de octubre, que tuvimos como en la primera semana de emergencia, y ya teniendo este diagnóstico, lo que hicimos fue hacer un estudio, y vimos que del 80% de inconsistencias, que inconsistencias no significa delito en acto doloso, o sea, hay inconsistencias en los datos, se sacó un porcentaje que el 80% de una muestra representativa de inconsistencias, cerca del 90% estaban bien. Otro 5% eran indeterminados, es decir, teníamos que llevar a cabo otra visita, otra verificación, otra inspección, y un 5% de estos cheques pagados sí presentaban una completa inconsistencia, o sea, no son 4 mil cheques pagados a personas que no lo debían, es un porcentaje menor. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que se ha determinado, es que el gobierno va a cancelar de manera directa, ya mandamos la base de datos al INVI para que no se cobre, ahorita está corriendo el primer mes, digamos, 25 de septiembre, 25 de octubre, se pague el primer mes, es un programa que está contemplado a tres meses, después 25 de octubre, 25 de noviembre, 25 de noviembre, 25 de diciembre, y ahí concluye. Entonces, redireccionamos la estrategia, y lo que estamos haciendo, es llevar brigadas específicamente, a los campamentos y a los albergues que están instalados en los lugares donde los edificios fueron colapsados, y nos estamos llevando la sorpresa de que efectivamente muchos ya lo cobraron, pero hay otros sin cobrar, pero lo que estamos llevando ya son los formatos, para que sea la propia ciudadanía quien se acerque a nuestra unidad móvil, que estamos ahorita recorriendo la ciudad, las demarcaciones, las regiones, y sobre todo los campamentos, ya abarcamos todos, y estamos regresando. Por ejemplo, hoy vamos a estar, estuvimos hoy en Xochimilco, estuvimos en Telagua, vamos a Magdalena Contreras, y estamos en brigadas, acudiendo directamente a los lugares sinestrados, y recabando la información de los ciudadanos. Tuvimos el caso de que gente que se informó por los medios de que no era un programa social, voluntariamente, han hecho entrega y la devolución de los cheques. Es un porcentaje mínimo, pero es un sentimiento patriótico y cívico que se reconoce a la ciudadanía. Entonces el mensaje es que no es un programa social, que es únicamente para las personas que no tienen dónde vivir, y que les puede servir de incentivo para rentar un cuarto, para contratar una mudanza, para utilizarlo para la vivienda, en lo que se necesite. Ya vendrán posteriormente algunas políticas del gobierno que tengan que ver con créditos, con facilidades, con apoyos, pero este programa es único y exclusivamente para apoyar a la gente en renta, querido auditorio. Eduardo Robelo Pico, la autoridad en la Ciudad de México quedó completamente rebasada, demostró que no tenía protocolos de actuación, que no tenía sistemas de mando, que no tiene instrumentado un programa de este tipo como el que echaron a andar a bote pronto, y obviamente los ciudadanos probablemente de buena fe fueron a cobrar los cheques, pero hubo otros, inclusive funcionarios, que mandaron a sus grupos de choque o de afiliados a cobrar los chequecitos para financiarse. ¿Qué acciones va a tener o tomar la Contraloría General de la Ciudad de México para evitar que estos actos de corrupción o malos entendidos, porque no hay protocolos de parte del jefe de gobierno, no se vuelvan a repetir? Sí, no, definitivamente tendríamos que comentar nuevamente que la emergencia nos obligó a actuar. Somos la única entidad que lo ha hecho y ningún otro estado tuvo esa decisión valiente de poder apoyar a la gente de buena fe. Efectivamente, la gente lo necesitaba. Desafortunadamente, hay personas que desvirtúan las buenas intenciones. Hemos puesto un alto y vamos a derivar los datos que efectivamente podamos nosotros verificar para iniciar las carpetas de investigación o darle vista al Ministerio Público para efectivamente iniciar averiguaciones previas por fraude, porque finalmente es el erario del pueblo lo que se dispuso. Entonces, la medida no es un programa de ocurrencia, así existía el programa, estaba etiquetado, estaba el presupuesto asignado al INVI. Hay un programa específicamente que se llama Apoyo en Renta y que fue muy ad hoc a las circunstancias que estábamos viviendo. El protocolo fue que a través de los módulos y de los formatos y que fueron los tres módulos del INVI donde se pagaron los cheques. Desafortunadamente, pues hay muchas necesidades y el gobierno de verdad te lo digo y se lo digo al auditorio con mucha franqueza no ha descansado un solo día. Llevamos cerca de tres semanas todos los funcionarios al igual que la ciudadanía dando nuestro mejor esfuerzo y no es cuestión de colores ni de partidos. Es una tragedia que nos incumbe a todos, niños, mayores, adultos. Y que te voy a decir, Eduardo Robelo Pico, la ciudadanía como siempre respondió con todo. Con todo. Con todo. Y obviamente hizo falta de parte del Ejecutivo haber tenido previsión y planeación porque no se hizo. Ojalá que ustedes, tú como Contralor General, veas que esto no se vuelva a repetir y que se cumpla con la norma y con la ley. Te agradezco infinitamente. Cuenta con ello. Estamos siempre a la orden y para informar a la audiencia que nos interesa muchísimo que sepa lo que estamos haciendo y que de verdad que estamos dando nuestro mejor esfuerzo siempre. Mira que sin lugar a dudas es necesario uno estar bien informados y te agradezco infinitamente el que nos hayas permitido informar de qué está sucediendo porque muchos habíamos pensado que los ciudadanos ya ves, muchas veces sale lo más malo de las personas cuando suceden este tipo de cosas. Bueno, que se estaban aprovechando. Aquí como nos explicabas, pues hubo mala información, no lo hicieron la mayoría de mala fe, pero aquellos que hayan actuado con mala fe, ojalá que se les aplique todo el rigor de la norma y de la ley. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que mantengamos informados a nuestras radioescuchas, a quienes nos siguen a través del punto crítico en Radio Fórmula y se conozca la información y realmente se tomen decisiones útiles para mejorar esta ciudad si me lo permites. Con todo gusto estamos en la mejor disposición de seguir informando, de decirle a la ciudadanía que los que no han recibido este formato y tengan necesidad acudan a la línea telefónica de Locatelo 911. Ahí estamos registrando sus datos para que vayamos directamente a sus domicilios o a los albergues donde se encuentren y podamos ver este apoyo. Con muchísimo gusto. Te agradezco nuevamente muchísimo Maestro Eduardo Robelo Pico Contralor General de la Ciudad de México por esta información y estamos al pendiente de que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias. De este orden siempre. Nada que agradecer y un abrazo fuerte y excelente tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.